Bueno, ya le damos la bienvenida a nuestra próxima invitada. Ella es emprendedora, Paula Grepi, emprendedora de Atahualpa, con doble B. Ahí está. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida a Informadísimas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Por favor, bienvenida. Bueno, hemos alcanzado a ver unos productos hermosos que tiene Paula. Y contanos un poquito, bueno, de vos. Sos diseñadora, ¿cómo surge la idea de iniciar con esta marca? Bueno, sí, yo soy diseñadora de indumentaria. Trabajaba en una empresa de calzado. Y bueno, hace mucho tiempo tenía ganas de independizarme, de armar un emprendimiento. Y así que fue un trabajo muy de a poquito. La pandemia, como a muchos emprendedores, me ayudó a darme el tiempo como para poder empezar con las muestras, con pruebas, con desarrollar prototipos. Y bueno, ahí fue pasito a pasito armando Atahualpa, lo que es hoy. Que te sigue en crecimiento, digamos, día a día. Y a ver, contanos, porque por ahí la gente de la radio no está viendo los productos. Bueno, vos vivías en Buenos Aires, te mudaste a la ciudad de Tandil. ¿Y en qué empezaste a especializarte cuando abriste camino sola? Bueno, sí, vinimos para acá con mi marido. Él surgió una propuesta laboral en Tandil y teníamos ganas ya de cambiar de rumbo, de ciudad. Así que estuvo muy buena la propuesta de venir para acá. Y la idea siempre estuvo ligada a que yo pudiera desarrollar mi emprendimiento al 100%. Así que, bueno, el tema de mis productos es hacerlos a mano. Son productos que tienen una propuesta de diseño. Pero tratando de ser amigables, lo más amigables con el medio ambiente posible. Así que trabajo, bueno, con hilados de algodón, con fieltro, con cuero. Que lo que trabajo es justamente la resistencia del cuero y lo perdurable que son los productos cuando los trabajas con cuero. Y que, por ejemplo, a ver, yo les cuento a la gente de la radio que tengo. Es una bolsita, pero que está hecha con un detalle, con un amor. Viste esas bolsitas que después te quedan para guardar de todo. Y cuando sacás, hay una, ¿esto es una agenda, Paula? Es un cuaderno. Un cuaderno. Un cuaderno de hojas lisas, son buxel. Las hojas son color ahuesado, que no dañan la vista. Así que, bueno, muchos lo usan como cuaderno de viaje, otros como recetario. ¡Muy lindo! ¡Ay, qué divino! Mucho detalle. Y, bueno, también con un cordoncito vos lo atás, así lo guardás. Todo muy original. Un diseño, nada, muy exclusivo. Sí, todo se hace a mano, absolutamente todo. Desde el plegado, las hojas, bueno, no sé, etiquetas, cortado de cuero. Así que, sí, lleva bastante... ¿Y todo sola, Paula? Sí, o sea, tengo mi familia que siempre me ayuda en todo. Claro. Mi marido que siempre está presente en cada cosita. Ayudame con esto. Obvio. ¡Ay, qué divino! Pero, bueno, sí, los tejidos los hago absolutamente yo. Y los cuadernos también. Sí, sí. ¿Por qué se te ocurrió primero el nombre? ¿De dónde viene? Y después, bueno, ¿por qué este tipo de artículos? Bueno, el nombre viene, en realidad, de Hualpa, que es Walter y Paula. Es un poco romántico, pero Walter mi marido, Paula yo. Los dos teníamos ganas de emprender y, bueno, nada, de ahí viene el nombre y lo fuimos modificando un poquito para que tuviera como una impronta más argentina. Sí. Y, bueno, de ahí surgió Atahualpa. Bien. Y los productos, bueno, el tejido, desde siempre que me gustó, desde que estaba en la facultad, desde que mi abuela me enseñó a tejer. Y los cuadernos... Que son tipo paneras, a ver, estamos viendo. Sí, acá tenemos... Levantarlas, son paneras tejidas. Son paneras tejidas. Con manijas. También tengo cestos, o sea, tengo una línea como más de eco hogar. Después los bolsos, que son tejidos y con la forrería de algodón también. Y los cuadernos. Y también, bueno, las bolsas las estampo a mano, con tintas eridáficas, se pueden lavar y la idea es que puedan ser versátiles y que tengan múltiples usos. Claro. Mismo estoy armando unos kits de bolsitas también para que se vendan por separado, porque muchos me preguntaban si los vendía aparte, las bolsas. Así que, bueno, nada, y la idea es siempre ir proponiendo cosas nuevas, con materiales quizás más diferentes o que quizás no se ven en estos productos usualmente. ¿Y qué es lo que más te solicita, te pide la gente? ¿El producto vedette? Y por lo general es el cuaderno. Ah, el cuaderno. El fieltro y en cuero. Bueno, el fieltro es un fieltro natural, que, bueno, es de lana de oveja, en realidad es con mezclas, se mezclan las fibras y se forman los diferentes colores de fieltro. Yo trabajo el gris, que es mezclado con la fibra de la oveja negra, digamos le dicen, hasta formar el gris con el hilado natural y, bueno, y el color natural que ahí ven en pantalla también. Bien. ¿Cuántas horas de tu vida le dedicas a esto? Porque, viste, cuando uno le apasiona lo que hace, por ahí no está mirando el reloj, pero seguramente serán muchas. Sí, muchas. Desde la mañana temprano hasta la noche tarde y a veces digo, bueno, tengo que cortar y descansar o hacer algo más de ocio. Claro. Pero, bueno, un emprendimiento a veces es eso, sobre todo al principio, como que le tenés que dedicar mucho. Y es buscar innovar, ¿no? Y también no solo pensar en el producto que vas a desarrollar, sino en el mercado donde lo vas a ubicar. ¿Cuál es tu vidriera? Bueno, por el momento es Instagram, pero también estoy en un par de locales de la zona. Así que, nada, y la idea, bueno, es ir expandiéndonos y poder estar, sumar quizás otros locales o trabajar con otras diseñadoras. Y estás en un momento justo, Paula, porque ahora hay una vuelta a todo lo que es diseño, originalidad, cuidado del medio ambiente. ¿Hay toda una movida de esto? Sí, totalmente. Hay mucha propuesta y mismo ya estuve, bueno, entablando algunas relaciones como para poder lanzar algunas colecciones más cápsula con productos exclusivos para determinadas tiendas, algunas de decoración y otras como más de indumentaria. Así que, bueno, nada, estoy... Bueno, acá te felicitan y te preguntan si das cursos de todo esto. No, no por el momento. No tenés tiempo. Quizás más adelante, me encantaría, pero por ahora no. Ahí está, yo ya la estoy buscando en Instagram, si querés contarnos cómo, bueno, te ubicamos allí. Sí, en Instagram es atahualpa.ok, atahualpa es con doble B y sin H, punto OK. Perfecto. Ahí está en Instagram. Bien, atahualpa con doble B, recuerden, ¿eh? Sí. Sí, lo encontrás muy fácil. Bueno, y a ver, ¿qué es lo que más te piden? Digo, más allá de decir, bueno, la verdad eran estos cuadernos, ¿qué es lo que más te piden? ¿Para regalar? Bueno, para tener un objeto propio de diseño. Sí, sobre todo para regalar. Mucha gente, bueno, viene a Tandil y se quiere como llevar algo propio de acá. Claro. Así que, bueno, me lo piden bastante para regalar. Es ideal como para, yo no sé, un cumpleaños o querés llevar un presente de acá, también. Sí, o renovar en tu casa, viste que por ahí ahora empezás a recibir gente, decís, nada, el detalle de poner las paneritas diferentes, empezar a mimarnos un poco con esas cosas, ¿no? Sí, totalmente. También los cestos también me los piden bastante. Sobre todo pude lograr conseguir un proveedor local y eso es lo que estoy intentando, trabajar todos con emprendedores locales o, bueno, proveedores que tengan empresas acá. Me parece que está bueno generar un buen círculo. Claro, y seguir este lazo, ¿no? De decir, por ahí me junto con otro emprendedor y podemos sacar alguna idea de un producto en conjunto. Me encantó. Me encantó. Bueno, Paula, ya te estamos siguiendo nosotras y la gente seguramente que también empezará a seguirte. Bueno, bienvenida a nuestra ciudad. Claro. Ya sos parte de esta hermosa ciudad y lo mejor te deseamos para vos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, por el tiempo que me dedicaron y, bueno, las espero ahí como seguidoras de Atahualpa. Ahí está, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchísima suerte. Recuerden, atahualpa.ok. Atahualpa con doble B, así figura en Instagram. Es, bueno, la manera de contactarles, subirla para que también puedan ver todos los productos, ¿eh?